La Pesadilla de un Mago Los sótanos de la Academia Astral Estoy aquí para encontrar algo, ¿verdad? Si no lo encuentro, no me graduaré Bueno, pues la única forma que he visto yo de pasar a la derecha Es empujando esta plataforma para abajo Varias veces Y saltar justo cuando está para arriba De esta forma Aquí ponemos otra caja y ya vamos para arriba Ahora seguimos por aquí Recogemos este triángulo Y vale Vamos a girar Las plataformas en este sentido Y así podemos coger estas dos piezas Ahora aquí lo que hacemos es que Al empujar una plataforma se mueve la otra Así que repetimos el proceso y vamos por aquí Sencillo de momento Porque ahora ya se complica un poco la cosa Hay que destruir a estos bichos Ahí están Y ahora aparece un gigante que tiene una bola Y bueno, hay que intentar romperla Bueno, a ver, también salen bichos Lo voy a matar primero Vale Habéis visto que le he dado ajuste en la cabeza cuando no tiene la bola encima De esa forma le quitamos la bola Bueno, a ver si mata a este que queda por aquí Vale, están todos muertos Voy a coger Este triángulo de aquí Y recogemos la bola Para destruir esta Esa pared que hay aquí Ahora ya solo ponemos aquí una caja Y subimos por aquí Y ya está De esta forma pues terminamos el nivel Con todos los coleccionables Ya al siguiente nivel pues haré este de aquí Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Succerio Succerio Succerio